Si estoy medio metido para adentro Ya medio, el medio es el que se preocupa, macho El otro medio se preocupa a mi Es peor asomarme así que como estaba El chasli está sufriendo por reír Cuidado con las dos hélices que voy a probar Dale Vale Tú dirás, eh Ya está Tira más Tira más Tira más Para ver el huevo No, 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 si se ve Es solo por sacarlo con la cámara Debo decir que lo está manejando con Sí, con gafas Y aquí ya está ¡Uuuuh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Buena! ¡La gopro es mía! ¡Apa! ¡Está copeta! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡Se ha quitado! Lo bueno es que ha pato por bridas ¿Pues algo? Nada Se lo uno de los brazos ¿Eh? ¿Qué? La caja se debe... Ah bueno, la caja da igual, si la caja la va a quitar ¿Qué cuento? Se debe recto No, pero mira la cosa más importante No, mira, aquí Mira, aquí Pero la hélice la cambia Suponíamos que algo de esto iba a pasar Así que... La patilla la ha partido el caer Aquí ha habido uno que casi... ¿Qué? ¿Qué?